Gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, que es la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el podero que pinta el pecado, en piedra de nosotros que escucha nuestra oración. Gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, que es la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, que es la tierra paz a los hombres que ama Él. Amén. Oremos. Amén. 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 Primera lectura del libro de los textos de los apóstoles La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio en la resurrección del Señor Jesús Y todos los gozaban de gran estimación en el pueblo Ninguno pasaba necesidad Pues los que poseían terrenos o casas, los garantías, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno, palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! La misericordia del Señor es eterna ¡Aleluya! Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna Diga la casa de Aragón, su misericordia es eterna Díganos que temen al Señor, su misericordia es eterna La misericordia del Señor es eterna ¡Aleluya! La misericordia del Señor es eterna La misericordia del Señor es eterna No moriré, continuaré viviendo Para cantar, para contar lo que el Señor ha hecho Me castigó, me castigó el Señor Pero no me abandonó a la muerte, todos. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente, este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha nacido de Dios, porque quien es el que vence al mundo, solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. El Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tomás, Tomás, tú crees que me han visto, dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 ale Amén. 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 Tomás uno de los doce, a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los abecieros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Amén. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le digo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no crees. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarnos un momento. Hay una pequeña anécdota que nos puede ayudar en esta comitía, en donde yo creo que el centro de todo, pues es la fe, con lo que concluye el mismo Evangelio, la misma segunda lectura, el tener fe en Jesucristo, y en Jesucristo resucitado. Y claro, toda esta aparición, o dos apariciones que se nos narran, en que Tomás, la primera, no estaba, y no cree, y después ya no solamente cree, sino profesa la fe, y reconoce a Jesús como Dios y Señor. Los demás no lo reconocieron de esta manera, entonces, esa aparente incredulidad lo lleva a algo más, a aventajar a los demás. O sea, sin embargo, se la perdió el día que no estuvo con ellos, y es que Jesús, desde que empezó la iglesia, o desde que, al mismo día de la resurrección, nos dice San Juan, ese mismo día, que aconteció pues en la noche, en la madrugada, en esa noche que hagamos celebrado en la Virgen Pascual, el mismo día en la tarde se les aparece, y en que Tomás andaba no sé dónde, pero no estuvo, pero ahí se hizo presente Jesús, el primer día de la semana, y desde ahí la iglesia retoma, el celebrar el día del Señor, o el domingo, como es en la palabra que viene de latín, el día de la resurrección del Cristo. Y a los ocho días, el mismo día primero de la semana, vuelve a aparecerse, como hoy se presenta en el Evangelio, en donde sí ya está Tomás, y Jesús está en medio de ellos. Entonces, pues una, algo, una enseñanza es que no nos perdamos el encuentro con el Señor, porque Él se hace presente en la comunidad. Él está en medio de nosotros cada domingo, sobre todo, en la celebración del Eucaristío, o de la palabra, como atesté a nuestro alcance, con nuestras posibilidades. Y venir por Él, celebrarlo a Él, su presencia en medio de nosotros. Pero les digo que la pequeña anécdota es de, pues es una lecturita que leí, y me viene a la mente a propósito de la fe, y de las personas de fe. De aquel, eh, hombre, era un hombre, pues era rico materialmente, y también en fe, que tenía, pues una gran hacienda y muchas cosas, y, eh, pero siempre no se perdía el domingo, el Día del Señor, su Eucaristía. Igual, era una persona que trataba bien a sus empleados, a todas las personas con las que estaba, era calitativo, es quien hacía obras buenas. Eso llamó mucho la atención a uno de los visitantes, y yo un día le pregunté, en confianza, le dijo, dígame cuál es su secreto. Porque usted, a pesar de ser tan rico, no es déspota, no es soberbio, este, ayuda, y la mayoría, pues cuando tienen algún poder, se le sube, y ya se creen más que los demás. ¿Cuál es el secreto que tiene usted para, eh, no perder el piso, para hacer, es una persona humilde, sencilla, y amigable, y amable con todo? Y pues sí, te va a decir que si, si acepta un reto, le va a decir el secreto, y le va a presentar un sirio, le voy a decir, me hacía un sirio, si aceptas este reto, que te pongo, te voy a decir el secreto, camina con él, vas a caminar, yo te voy a dar un recorrido por aquí, todo el día. Es el palacio, todas las cosas que tengo, pero no lo dejes apagar, porque si se te apaga, aceptas que, pues te quiten la vida. O sea, va a ser, y si ya, no, pues estoy de acuerdo, dijo, no, no lo dejo apagar, está con el cachucho, con el sombrero, le voy a atajar. Y claro, le da recorrido, mira estas pinturas, mira esto, 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 todo lo que le pasó, estos son los colores de la vaca segura, y ya llegó, hasta donde viene empezado, y ya le pregunta, no se te apagó, no, no, está aprendido. Ah, bueno. Ahora dime, ¿qué es lo que más te gustó de lo que te mostré? En todo el tour, que te di todo el recorrido, y yo, en confianza le voy a decir que yo ni atención le puse a todo lo que me había enseñado. Bueno, yo iba atento a un sirio porque usted me podía pagar, y de qué serviría que pusiera atención si me iba a ir mal. No, no le puse mucha atención a lo que usted me mostró. Le dice, ¿para que dígame el secreto? Dijo, pues ya, ya viste cuál es el secreto. Tú, ¿tú por qué no perdiste la mirada de tu vela? Porque para mí era de verdad lo más importante. Porque yo lo que quería era lograr mi objetivo, que era saber cuál es tu secreto. Dijo, pues es lo que yo hago, es lo que tú hiciste. Tú caminas, caminaste bien del sirio y no te distrajiste con nadie. Yo, todo lo demás, no me distrae. Sé que mucha gente me cree, me alaba, me hace la barba, o buscan, sí, muchas cosas, muchas alabas. Pero, para mí todo esto material es basura. Y esto son, sí, bendiciones de Dios, pero no son para que yo en ellos ponga mi confianza. O me crea más o menos por estas cosas. Yo tengo mi mirada en Jesús, que he representado por ese sirio que te presté. Y de Él no quito la mirada, de Él aprendo, de su iglesia, y Él a través de su iglesia me dice, asistir a mí, y el salario de los domingos, cierto que va a dar, obedecer los mandatos. Es decir, yo en Él aprendo. Y de Él, por Él, hago lo que hago. Y yo aprendo de Él, que Él fue humilde, siendo Dios. Podía presumir, y nunca quiso hablarme de su categoría de Dios. Al contrario, hasta lavó los pies a sus discípulos, hasta murió en una muerte de cruz, obedeciendo al Padre, y siendo, entregándose por el bien de todos. O sea, es que, yo por qué me voy a ir a la salud. Dice, no vale la pena perder la mirada en tantas distracciones que hay en el mundo. Pues esto me enseñó hasta para alguien que tiene fe. La fe no consiste en, a lo mejor, no tener o tener mucho, sino en que pongamos el corazón en las cosas secundarias. Como dicen los señores, allá están en su platicadera afuera, ¿verdad? Pues ellos están en lo suyo, ¿verdad? Porque traen su honda, como usted dijo, ¿verdad? Pero quienes estamos en la Eucaristía, pues sabemos que Él, que palabra y la fe en Jesucristo, pues es lo más importante. Por eso, pues le agradecemos a Dios por la fe. Ojalá alimentemos también nosotros la fe, ¿verdad? Para que también, pues en esta vida, teniendo la mirada puesta en Jesús, y aprendiendo de Él, y siendo discípulos, siendo atentos, estando a sus pies siempre, aprendiendo de Él, no nos vamos a ir, porque distacciones sobran. Sobran uno mismo, las mismas personas cercanas, personas, comentarios, todo, que se pierde, o dicen algunos, pierde la fe, pero una vez decía uno, yo perdí la fe, y dijo, pues nadie pierde lo que no tiene. Si dices que la pierdes, es que nunca la has tenido, porque el que la tiene, no la pierde, aunque haya todo lo que haya, porque la tiene bien centrada. Ciertamente a veces hay cosas que nos duelen, nos lastiman, comentarios, situaciones, ¿verdad? que uno, pues sí, no, no, no se espera, pero si Jesús no le esperaba la tradición de Judas, ni de la gente que Él le hizo el bien, que se puede esperar uno, ¿verdad? Entonces, pero no perder la atención, la mirada de Jesús, porque todas estas obras materiales, el puente, todas estas cosas, pues sean también de bendición. Y ahorita que venía también allá por la carretera, tan llena de baches, y digo, van a tener un puente bien bonito, pero la carretera sigue bien federal, ¿verdad? Entonces, pues, hasta estas cosas que, con la ayuda de Dios, no sé a dónde, decía lo mismo Oliver Celino, dijo, tienen dignidad, se merecen un camino digno de personas, ¿verdad? Y dijo, ahí te encargo, Padre Ramiro, ¿a dónde o qué? ¿A dónde se le tiene que mover? Pues, yo creo que, no sé dónde, ustedes saben, hay que buscarle, pero, pues sí, se necesita, se necesita algo digno de los hijos de Dios, ¿verdad? Para que el Señor, pues, vea el empeño y el deseo de ser signo de su presencia. Y pues, que la gracia de Dios, no aumente la fe, esta paz, hoy domingo de la misericordia, que el Papa San Juan Pablo II, lo han nombrado, pues que es la misericordia de Dios, que mostró en Jesús, que le da la paz a los apóstoles, ¿verdad? Y que también nos da la paz a nosotros, y que les da la confianza a los apóstoles, a pesar de la durabilidad, de que lo habían traicionado, los encuentran reunidos, igual de miedosos, pero encerrados, pero les da el Espíritu Santo, que les va a infundir el poder, la fuerza que necesitan en esta vida, y les da la confianza y la misión de la Iglesia, que fue, como el Padre me envió los envío yo, a realizar la obra de Dios, no por los méritos, ni por el poder, ni por el que las personas crean mucho, sino, por la fuerza del Espíritu Santo, por la gracia y la presencia de Cristo resucitado, en la comunidad, y en las personas, como esta primera comunidad, que hoy nos mandó el libro de los hechos de los apóstoles, donde vivían unidos, lo tenían en común, compartían, nadie pasaba necesidad, ahí estaba la armonía, del cuerpo de Cristo, de la presencia de Cristo resucitado, que atraía a muchos, hacia la fe, en Cristo Jesús, pues ojalá también nosotros, siendo luz, para los demás, siendo esa presencia, en medio de tantas oscuridades, de tanto pecado, de tanta incoherencia, podamos llevar en la presencia de Cristo, en nuestra vida, aunque, a veces, no seamos reconocidos, en la corta, Jesús no fue reconocido, y siempre fue luz, pero para los que vivían en tinieblas, pareciera que fuera oscuridad, sin embargo, vence a la muerte, resucita, y está, con nosotros, está en el cielo claro, y está con nosotros, en la comunidad, aquí de hoy, tómense de ti, creen ustedes, en Dios, para que todos los poderosos, de que hoy, tienen la tierra, siempre, gloria a Dios, del universo, gloria a Dios, aquí en la tierra, paz y amor, entre los hombres, gloria, gloria a Dios, santo, santo, en el cielo, santo, santo es el Señor, santo, santo, en el cielo, santo es el Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda sanidad, por eso, te pedimos, que santifiques, nuestros dones, con la evolución, del Espíritu, de manera, que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente, aceptada, tomó pan, la notegracia, lo partió, y lo dio, a sus discípulos, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. En el mismo modo, la Cámara de la Cena, tomó el caliente, y dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y levan, todos de él, porque este es el salio, de mis santos, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será la llamada, por ustedes, y por muchos, para el tratado de los pecados, hágan esto, en conmemoración. Este es el sacramento, de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cariño de salvación, y te damos gracias, porque nos hacen dignos, de servir, y te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congreguen la unidad, a cual nos participamos, en el cuerpo, y la sangre de Cristo, acuerdos del Señor, desde la iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí, en el día santísimo, de la resurrección, de nuestro Señor, Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Víctor Andorito, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la realidad. Acuérdate también, de nuestros hermanos, que se reunieron, en la esperanza, de la resurrección, de Raimundo, Rafael, de Tomás, de Náxera, de Raimundo, de Raimundo, de Raimundo, de Raimundo, y todos los que han muerto, en su misericordia, remitselo a su perfección, de la muerte de Dios, que en el misericordia, de todos nosotros, que esta comunidad, de personas vivas, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Francisco de Chile, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar su salabra a Dios. Por Cristo con él, y en él, así Dios Padre, un impotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor es el cielo, tan solo por amor, ser piedad de nosotros, ser piedad de nuestras almas. Por ello, que la paz en el cielo, tan solo por amor, ser piedad de nosotros, ser piedad de nuestras almas. Por ello, que la paz en el cielo, tan solo por amor, ser piedad de nosotros, 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 ser piedad de Este es el poder de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la riqueza del Señor. Señor, que nos salimos de la gente en la casa, que nos saldrá, que nos saldrá. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo adoro esta hoja del cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que Dios ponía en la cruz. Su sangre preciosa que Dios ponía en la cruz. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Mi rey del cielo y sol adorado, al rey de los cielos que estaré en el altar. Al rey de los cielos que estaré en el altar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Mi rey del cielo, te doy mi corazón. A cambio de mi alma, dame tu bendición. A cambio de mi alma, dame tu bendición. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea 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 Dios. La Luz de los cielos ¡Gracias! ¡Gracias! Pedir la bendición para este arco, para esta purificadora que son de aquí para el bien de la comunidad. Y para mostrar la bienvenida a los que vienen o pasan hacia el Perú. Voy a dar gracias al Señor. También los que van a celebrar la Pascua, la Semana Santa. Gracias a los jóvenes que pudieron asistir a la Pascua Juvenil. La verdad es que yo como una vez asistente, el más del equipo conocía al joven, a quienes apoyaron. La verdad es que yo he visto equipo, y lo vi como coordinadora parroquial de jóvenes. La verdad es que quienes le apoyaron, la verdad, la parte de su familia, todos los demás que apoyaron para el que se dio a dar a cabo. Gracias a Dios la Pascua Juvenil de la Ciudad. Y además, participaciones en la plana nacional, el primer empeño que ponen en lo que yo les confío, de hacer la presencia de Cristo en serio. También les hemos enviado un comunicado a cada comunidad, en relación a las colectas económicas que se hacen en las celebraciones dominicales o de difusos o de alguna u otra vez. De verdad, me voy a permitir leerlos, me permiten unos tres minutos lo que me tardan. Yo sé que a lo mejor ya se los vienen a conocer, pero a todos modos no hacen nada por si alguna cosa se requiere aclarar. Cada uno de ellos se decidió personalmente y no de mala gana ni a la puerta, pero Dios ama a quien da con alegría. Asunto comunicado en cuestión de las colectas en las celebraciones. Primeramente les saludo fraternalmente deseando que la paz de Cristo reine en sus corazones. También para comunicarles que poco a poco hemos ido avanzando en la organización pastoral, corrigiendo y ordenando el caminar en nuestra fe y siguiendo las indicaciones y lineamientos que nuestra Madre de Iglesia nos da. En esta ocasión es en lo referente a las colectas económicas que se realizan en las celebraciones, tanto en el templo parroquial como en las comunidades. Tendiendo en las comunidades. Tendiendo en cuenta que en primer lugar nuestro Padre, Dios es generoso con todas sus criaturas. Ha de salir el sol, tu sol, su hermano y su pueblo y nos da siempre lo mejor. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Y que somos sus hijos. Fue nuestro Señor Jesucristo nos dio su vida total por pura generosidad. Lo afirma cuando dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. También nos invita a ser generosos cuando habla de la ofrenda de la viuda. La viuda pobre que echó en la alcancía todo lo que tenía para vivir. Sabemos también que Dios ama a quien muere por la bendición. Soy consciente de la ofrenda de la dimosión a que los cielos dan en estas celebraciones que son para Dios. En agradecimiento por los beneficios recibidos de él. A su vez hay un principio moral que indica que se debe respetar la voluntad del mundo antes. Y en el quinto mandamiento de nuestra Madre Iglesia nos ordena pagar diezmos y primicia y ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales. El Código de Derecho Canónico, desde el reglamento que indica las normas que rigen a la Iglesia Universal, en el Código de Derecho Canónico 222, dice, los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que dispongan de lo necesario para el culto divino, las obras de postulado y de caridad, y el conveniente sustento de los inmigrantes. También un porcentaje tendría a la economía de Ocasana para los gastos patrones a nivel de Ocasana. Por todo lo mencionado, no cabe duda que los ingresos económicos y materiales deben ser administrados con respeto y responsabilidad, pues es la ofrenda que con amor y sacrificio muchas personas hacen, la mayoría de las cuales son escasos recursos económicos. En la parroquia, los ingresos se utilizan para los gastos en el servicio pastoral, obras de postulado, compra de gasolina, mantenimiento de los vehículos, y en la gratificación o el pago personal que colabora en las instalaciones parroquiales. En la compra de materiales, focas de papel, cinta de sustento y sustento y sustento. En el pago de servicios, sustento y sumado. También en el mantenimiento del templo, parroquial, oficina y casa con los pies. Puertas, tablas, imágenes, pinturas, etc. En la formación de los agentes de pastoral, el número de caridad y otros gastos especiales. Y el parroquia es el responsable de administrar cuidadosamente los recursos para que rindan y alcancen para todos los necesarios. También les informo que gracias a Dios y a la colaboración de todos, se han dado mantenimiento y restaurado varias cosas. Las imágenes titulares peregrinas de la cama de la pateón en buenísima pensación. Las cinco imágenes del altar del calvario, la impermeabilización de fecha, etc. Aún hay mucho que restaurar. El paso siguiente es intervenir al estado del altar principal con laminado de oro, siendo el costo de 380 mil pesos. Y la imagen de gusto, muy antigua y bella, de cerrar el corazón del justo y el costo de 380 mil pesos. Solo esperábamos los permisos de INA para que se dé INA. Confíbanla en la providencia divina que se manifestará a través de ustedes para ir haciendo los pagos que se requieran durante el proceso de restauración. Muchas gracias a quienes han colaborado. Aquí unos cuantos detalles. No hay nada que lo lleven, no hay nada que lo lleven. Si alguien desea saber un informe nuevo detallado, puede pasar allá con el párroco a la notaría parroquial en la radio de oficina. Por lo tanto, las notas no empiezan, así como está en los labores de la historia. También están. Por todo lo mencionado, les pido que hagan llegar todas las colectas de las celebraciones de la Palabra a la notaría parroquial y a motivarse y motivar a otras personas a seguir colaborando cada vez con un ubicante. Invito a la comunidad a seguir siendo generosa en sus ofrendas y donativos, también en los donativos voluntarios que colocan en los sobres que se les dan cuando solicitan algún servicio precioso. Me da tristeza que muchas personas, teniendo la oportunidad, coloquen negativos muy pobres, aunque lo que gasten en la pachanga sean cantidades grandes. Sin más, por el momento les agradezco su atención al presente comunicado y por tomar en cuenta el contenido. Que todo sea para la mayor gloria de Dios y bendición para nuestra comunidad parroquial. La Virgen María, nuestra madre, purísima y reina de la paz, nos siga colmando de las misiones y protegiendo de los peligros. Seamos felices y su casita poco a poco se vaya envejeciendo más. A lo que es la purísima reunión en la ciudad de Maíz, la discotecía 15 de marzo de 2024, el Vítero Ramírez de la Corte de la Corte de España. Es la encomunicada que le atendía a todas las comunidades después de haber orado y investigado y de qué manera seguir dando orden a todas estas cosas. Verdad y sepan que es para sus mismos servicios. Cada comunidad es bonita, embellecen sus capillas, sus fechadas, muchas cosas muy bonitas de cada comunidad. ¡Qué bueno! Pero también yo les digo que el templo parroquial, las oficinas, la casa, todo es también parroquial. Y también necesita del apoyo de todos. Los agradezco mucho. La verdad es lo que usted hace. Y yo les sugiero comentarios, sugerencias para, por ejemplo, mejorar. Un día el señor se asustó y dijo, yo quiero que pongan aquí un candil, como lo vi en un templo por allá no sé dónde. Y el señor, ya investigamos, y hay unos muy bonitos. Me hicieron la prueba de su agencia de 38.000. Y el discurso me trajo en un activo de 40.000 pesos. Para poner ese candil. O sea, hay generosidad, aunque también hay negatividad, de personas que a veces no cooperan y están un poquito ajenas y si critican. ¿Qué le hacen a tantos dinero? ¿Qué le quieren? Es de ustedes. A mí me toca administrar y cuidar de que ese pesito que dan, de los 10 pesitos que dan, alcance para todos. Cada mes, este mes pasado, el gasto fue como 360.000. Casi siempre es entre 100, entre 500, 100 mensuales. Desde 10 y media. Desde 300,000. Ya eran del presupuesto, el vehículo. ¿Ves? Cada mes hay algo. Gastos o bien. Si hay, andamos a todo lo que vamos, como un punto de los centeninos. Hay comunidades que nos damos 20 pesos. 30 pesos. O sea, no hay quejas. Yo sé que hay veces que la gente es humilde, pero sepan que es para su bien. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que hasta ahora, de lo que es de todos, no me ha permitido tomar un peso, ¿verdad? Sino que si hay una gratificación en la sacerdote quincenar, ¿verdad? O a veces, querido, entonces, quiero una caguama, entonces, yo refresco y eso, ¿verdad? Pero lo demás es íntegro, eso es bien. Y es con la mejor finalidad. Agradezco su comprensión, su apoyo. Y en algunas comunidades entiendo que lo que juntaban, les tomaban para salidas, para flores, para su mismo gasto local, ¿verdad? Entonces, esto, pues, de alguna manera, sí ya como que quita esa comunidad en cierta forma de que ya teníamos de donde. Sin embargo, preguntando a otras comunidades, ¿cómo le hacen? Siempre que se han organizado de otra manera y van a integrar íntegro, ¿verdad? Entonces, lo dio una liga a esta comunidad. Ahorita que veía lo que mandaron sus paisanos, ¿verdad? Para el arco, ¿verdad? Que bien generoso, cien dólares, ciento cincuenta dólares, mil cien dólares. Qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Por esta generosidad. Pues también para la obra material que se manda para esto, para la obra espiritual, también, también le tomemos, pues no piensen que lo de que se junta nada más es más para lo material que para lo espiritual. Se requiere también para lo espiritual, para tener con flores a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, que sea trabajar en una armonía para que no, de repente, para la vieja patronal, cincuenta mil en el castillo y en el año no hay para que los agentes vayan a la reunión sonar. O sea, como que a eso no le invertimos, ¿verdad? Entonces, es necesario, se requiere tener en cuenta que es un todo, ¿verdad? Y la formación de sus hijos, el asistir para formarse, para ser mejores, es fundamental. Entonces, como equilibrar, equilibrar y también ver, a ver cómo estamos, qué hace falta, qué se requiere, pues aquí, del fondo del comité o de lo que hay aquí, tenemos aquí, pues que ustedes no pierdan su reunión, no pierdan lo que hace falta, que van por el Santísimo, que flores por esta semana. Hay muchas formas de organizar, ¿verdad? Simplemente es hablar, organizar, incluir, invitar y decir, no sé, decir una familia cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, para las puede levantar. Se puede, hay muchas formas, ¿verdad? No es nada más el de organizarse o que van por el Santísimo, pues, qué dicha sería para las, para que si todos, si cincuenta personas o veinte tienen camionetas, pues, una vez al año les toca ir por el Santísimo. Yo digo que hay muchas maneras, ¿verdad? Para que siempre busquemos otras, a veces otras maneras. Y no, no lo hago ni porque yo quiera, ni porque quiera dañar, Dios sabe que no. Lo pensé mucho, lo logré mucho, lo investigué mucho, lo leí y dije, tiene que hacerse de esta manera, porque es lo que Dios pide, que la iglesia nos pide. En la diosa se está viendo, le dijeron padres de todas las rimonas, el 10% se tiene que mandar. Y hemos estado haciendo ahí, oxígeno, para decir, para, mejor que sigan, así es más cómodo, pero no se debe, se queda, teniendo que también un poquito ir bien. Gracias, gracias a la comunidad, gracias a quien está al frente de la comunidad. Y que esta comunidad, que así como es muy bendecida, y no es para que se jaren el cuello, pero sí, es una comunidad muy bonita, que tiene, tiene algo, no sé, hay sencillez, hay armonía, hay unión. Ahorita lo veían estos mismos hermanos que dan en el corazón, que presentan a Dios, hay transparencia, hay deseos de vivir, de hacer las cosas bien, hay empeño, ¿verdad? Y eso habla muy bien de su común hermano, ¿verdad? Y por algo, pues ser la única, no, la casada, ¿verdad? De ser de este grupo, que Dios los premia por tener el santísimo. Y nuestros testigos son premios muy grandes que Dios nos da y que nos amen, porque de alguna manera le echan ganas. Gracias por su convención a este, a esta disposición, a este comunicado que les he enviado. Bueno, pues, gracias, les doy la bendición, caballeros de Salomas, y si van a la morita, también ahí a la fiesta, se está llamando el plazo, me dan, ¿verdad? Y si les está salvo, está programada cinco y media, la misa, pero primero decir al padrón, la de cada parte de la misa. Que Dios todopoderoso bendiga y los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua, y con tal estilo de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebren con vosotros la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia en el júbilo de la Pascua eterna. Amén. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseamos que de ustedes que permanezca para siempre. Amén. También el mes que entra, pues sería esta amistad también, pero también el mes que entra es aniversario del que es de la Adoración Espíritu, ¿verdad? Gracias. 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 Aleluya. 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 ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor Jesucristo! Sin pecados recibimos, Cristo Dios subiendo al cielo y por fin ahora nos tenemos, ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor Jesucristo! Gracias.